muy buenas tardes maestro vamos a responder la pregunta de una maestra que nos hizo aquí en el grupo whatsapp dice profesor buenas noches le enviado la aplicación a los docentes que lo dice en word pero veo que se mueven las imágenes los textos se desordenan el documento cuando se lo envías al estudiante cuando lo suyas al habla virtual para que eso no pase tú tienes que trabajar con las herramientas de ofimática que tiene la misma plataforma la plataforma de google classroom lo que vas a hacer es lo siguiente trabajo en clase crear tarea esto tú ya lo sabes pones acá el tarea 1 por decirlo así abajo escribe sus describes muy bien tu tarea describes tu tarea muy bien eso también ya te lo expliqué en otros vídeos y lo que tú vas a hacer ya no le vas a dar en aquí en agregar si no vas a hacerlo en el botón que dice aquí crear miren aquí de classroom tiene las herramientas de documentos que es igual al word es como que trabajes en word pero de manera online correcto claro que tiene algunas limitaciones pero casi todos los trabajos que tú vas a poder hacer en word lo puedes hacer en documentos de google este es powerpoint presentaciones es como powerpoint hojas de cálculo es como excel dibujos viene a ser una herramienta que te va a permitir hacer mapas mentales o cualquier dibujo que quieras hacer puede ser como paint y buenos formularios es para crear exámenes no exámenes o encuestas correcto entonces lo que tú vas a hacer es lo siguiente le vas a dar en documentos y se va a crear aquí un documento donde tú vas a poder trabajar aquí se abre una ventana miren si ustedes se dan cuenta la interfaz de esta de esta aplicación web es similar a la de word es similar yo por aquí tengo un trabajo ya de word hecho vamos a suponer que esta ficha yo la quiero agarro seleccionó lo que quiero copiar me voy a mis documentos y no voy a hacer esto no no hagan esto por favor clic derecho pega porque si ustedes hacen eso le va a salir este mensaje de acá no le va a dejar pegar lo que ustedes tienen que hacer es con pegar pero con el teclado para pegar el método abreviado es control más v con eso pega si quieren copiar es control más c muy bien entonces yo voy a presionar aquí control más sube aquí control más sube presión en mi teclado y automáticamente ya pegó lo que copie aquí lo que ya tú puedes hacer en este formato en la herramienta le puedes modificar cambiar el color al texto igual que el word igual que word como les dije tiene algunas limitaciones pero son mínimas hay algunas cosas que si no podemos hacer en estos programas que en el word sí pero esto tiene una ventaja la ventaja es que tú puedes trabajar un documento lo pueden hacer 3 4 5 maestros al mismo tiempo o sea pueden trabajar en un documento varias personas al mismo tiempo y como lo haces eso le das aquí en compartir le pones en el título todavía voy a cerrar un ratito porque quiero ponerle un título a mí a mi documento vamos a ponerle aquí ficha 01 por ejemplo no ese va a ser el título de este documento y aquí ya le hacen compartir y miren acá pones el correo de la persona con la que puedes ir haciendo este trabajo y le das en enviar y aquí aquí le das la opción le dice que esa persona puede editar o sea va a poder trabajar el mismo documento al mismo tiempo como ustedes este documento cuando usted se lo envíen al alumno déjenme puede editar para que el alumno lo pueda editar el documento ya si ustedes no quieren que el alumno edite el documento le das le colocan la opción que se puede ver correcto espero que quede claro eso pero es lo que yo estoy haciendo ahorita es compartiendo este documento solamente con mi colega que me va a ayudar a hacer el documento si nadie te va a ayudar a hacer documento no hagas esto no compartas nada no hagas esto simplemente lo trabaja una vez que tú lo trabajas si yo modifico aquí algo por ejemplo con una palabra en la parte de acá arriba se va a guardar el cambio de manera automática aquí dice se guardaron todos los cambios en dry recuerden que el dry yo voy a hacer un vídeo específico sobre el dry cómo utilizar el dry para que ustedes puedan entender una vez que tú terminas de trabajar esto cierras la ventana ya se guardó y aquí ya aparece el documento y miren acá que dice los alumnos pueden ver el archivo tú le puedes poner los alumnos pueden editar el archivo ustedes quieren que el alumno trabaje encima de ese archivo le ponen los alumnos que editen el archivo correcto aquí me sale documento y aquí miren si tú quieres volver el alumno va a abrir este archivo lo va a abrir le voy a poner le voy a agregar un cero aquí así cuando el alumno lo trabaje el archivo el alumno simplemente va a darle doble clic al archivo y el documento se va a abrir una vez que ustedes ya crearon eso puedo crear un ppt también creando el ppt acá y aquí se abre el ppt la diapositiva y el alumno va a trabajar ustedes van a hacer su diapositiva para enviarle al alumno para que el alumno la pueda modificar o lo que ellos quieran hacer aquí miren puede ir agregando el alumno información si deseas tener más slide más diapositivas simplemente acá en insertar imagen cuadro de texto y aquí dice nueva diapositiva y así va a ir agregando el alumno nueva diapositiva acá le pones el título de la diapositiva por ejemplo el agua que estás trabajando el tema del agua cierras esto ya se guardó todos los cambios y aquí tenemos el documento y presentación y acá siempre le pones alumnos pueden ver el archivo pueden editar para que el alumno lo edite cuando el alumno abra el archivo recuerda le va a salir ya el título del nombre del archivo que acá dice ficha 001 si tú le pones un nombre diferente eso le va a salir acá también le va a salir correcto voy a cerrar esto ahora lo único que tú tienes que hacer es ponerle la calificación la fecha límite esto yo ya les he enseñado cómo es que se trabaja la hora también y acá ya saben el área académica que ustedes enseñan música cómputo matemáticas comunicación una vez que ya está todo eso asignan la tarea y de esa manera el alumno va a poder trabajar encima del archivo sin que se le desordene muy bien maestro espero haber aclarado esa duda que no se olviden de compartir este vídeo con sus demás colegas y como siempre que dios les bendiga gracias chau